Cada uno un huevo, menac, huevo izquierdo, luego estepario, huevo derecho Como si estuviera ordeñando a una vaca, ¿eh? ¡Ubre, ubre, 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 ubre! Vamos a ver este vídeo cortito de rap bullying Nunca, nunca, nunca enfades a un mexicano Nunca hagas enojar a un mexicano Me gusta ver mexicanos enfadados, ¿eh, tío? Sobre todo si es lobo estepario ¿Por qué me gusta ver a lobo estepario enfadado? Porque no estoy yo delante Si estuviera yo delante, no me gustaría ver a lobo estepario enfadado Pero como lo veo desde aquí, desde mi silla Detrás de la pantalla, no me importa Pero antes Pero antes Hoy es día C Sí Hoy es día C Día chollómetro Día chollómetro Chollómetro ya sabéis que es nuestro patrocinador oficial del canal En la sección de freestyle en Twitch Y que es la mejor página para comprar y publicar las mejores ofertas y chollos de todo el mercado Todas las ofertas, todos los chollos De todo lo que te imagines están en chollómetro No tienes que ir tienda por tienda buscando No, aquí todo por categoría, bien ordenadito Te ahorras pasta, te ahorras tiempo Lo encuentras todo Se actualizan cada día Tienes rankings Tienes un termómetro Y cuanto más alta el termómetro O sea, la temperatura pues mejor es el chollo Y nada De chollómetro.com y de aplicación de chollómetro para móviles Le dais caña Y como siempre Truman nos deja tres ofertas que piensa que nos puedan interesar Como por ejemplo este sombrero seleccionador de Harry Potter por 7,99 euros Lo que no sabe Truman es que yo lo tengo ya ese sombrero Está ahí arriba Y está guapo eh, porque te lo pones y te dice que casa eres eh Te pone hasta los gastos de envío aquí eh Pack 3 camisetas freaking misteriosas Marvel Star Wars DC como el Nintendo Disney de Xavi Por 11,90 tienes tres camisetas que no sabes de qué te va a llegar Igual te llega una de Johnny Bravo Que igual te llega una de Acaya es el perro cobarde Que igual te llega una de la Cenicienta Que igual te llega una de Waltz Y por último Ah, pero este chollo ya ha caducado Nos lo puso Truman ayer pero ya ha caducado Son 250 grapas para malla anti hierba ¿Qué coño es esto bro? Para fijar la manguera del jardín Y para fijar la tela anti hierba La verdad me interesa muchísimo Truman eh Pero bueno, por 12,74 tenéis Si os sale de los cojones 250 grapas para malla anti hierba Tenéis para toda la vida ya 250 para siempre Pues nada, ya sabéis Chavales, chavalas Choyómetro.com O la aplicación para móvil Donde también podéis crear alertas personalizadas Y ser choometristas profesionales Muchas gracias como siempre a Choyómetro Un shoutout Y gracias por acompañarnos en este camino Y en esta aventura Para lo demás no me sirves Para lo demás no me sirves Eres muy grande Y empieza saliendo lobo estepario Pero más bajito en el cuerpo No te miro de frente porque si no te pierdo Quizás de pinche cerdo Te juro que puedo hacerlo de esta manera Y yo lo recuerdo Dice que es un vikingo Este gusano No es tan vikingo Si está dominado por un enano No puedes hacer nada que yo lo planto Dios, esto es choque de titanes, eh Esto es choque de trenes total, eh Es que madre mía Imagínate una pelea entre mera Aquí lobo estepario, bro Pillo la entrada en decimoquinta gradería, eh Y un clan, eh Clan jovencito, eh Dios, mira como se ha quedado César dos caras, eh Y todo el medio separando la pelea Y así, pues como me tengo que ponerme a separar yo A lobo estepario y a... Y a Menang A mejor, bro, te voy a cogerle a cada uno de un huevo Porque es donde llego Cada uno un huevo Menang, huevo izquierdo Lobo estepario, huevo derecho Como si estuviera ordeñando a una vaca, eh Ubre, 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 ubre Se comenta que este le gana un argentino A ver, puntito, aceta el piola conmigo Yo, aceta el piola conmigo Conocías, no es mi hermano No es bueno que el pendejo solo está decolado Voy con el flow perfecto que te daña Escucha lo que pasa Que el freestyle loco se extraña Tantas cosas que vienen ya se apaña Tu mamá decepcionada Ni siquiera te acompaña Estoy poniendo el flow perfecto No me ladres Haciendo lo que quiero Jack pone su desastre Ritmos, manos al aire Sobre esta tarde A que tira tú y el son Y van y chingan a su madre Es que encima el Jack también se cabrea, eh El Jack también se cabrea También se le ponen los ojos arenosos, eh Yo no le creo para mí que miente El espíritu me pide que lo reviente Es verdad, amigo Esos animales no tienen dientes Pero tienen alas Y me hace cruzar de continente Que se queda esperando 18 meses No mames Con esta ya te gano dos veces No digas pendejadas Estás bien, idiota Yo vengo con el verso Te pateo como pelota El idiota no nota Que es un incompetente Argentina, idiota Está en el mismo continente Y voy poniendo el flow Me enfoco el lente Haciendo rap Me encantan ese tipo de rimas, eh, tío Que yo te desviente Esta mamada Me traen al clan El clan de que mamada Lo acabo de matar No te quiebres la garganta Hoy te hago un mate Pío, digas un derrape En tu lápida Compáñate Tomaría un mate Un mate Porque mira tú, motherfucker Que voy a fatiarte Con arte como el football soccer Que pasa con el campeón mundial Mediocre Deberías hacer un grupo Con el de toque El de toque Subiendo el estatus No me puedes tumbar Aquí me representa Tatu Voy volando Como un azul A un brumo con el toque Y este es el cantante De mamá Yo vengo haciendo rima Mira que son planes Dicen que es campeón Pero por mucho que ganes El campeón El dios Ay, no mames Yo soy Satu Me divierto Tumbando titanes Tumbando titanes Porque no hay ninguna furia No puedes rapear Rapeo En tu penuria Lo siento Estás mal acostumbrado Con los ojos Uno mirando a talín Y otro a esta licrado Uno para un lado Pero mira que confisco Yo lo tengo más grande Que el maldito obelisco A mí no me da pena Que me digan que estoy disco Vergüenza me daría Tener tus temas En mi disco Esa rima pasó a la historia Esa rima pasó a la historia Como lluvia de pipí Esta lluvia de albóndigas Y lluvia de orines Y esta es lluvia de orines Johnny vs. Ramsey Supremacía contra Homo Sapiens Yo soy Hancock Sueles un pendejo peruano estúpido Al que le está humillando Todo el público La verdad que me das lástima Te gusta comer palomas A ver qué haces con el águila Ay, porquería Mexicano Vaya pelico llevaba el bueno de Johnny Mira como mira de reojo El cabrón Chinga tu madre Envidia mi gastronomía ¿Pero entiendes? Oye, gusano Un barrigón Pero lástima No es un plato peruano Dice el peruano Envidia mi gastronomía Chinga tu madre Porque está mejor la mía No eres tú farsante Así como a tu comida Hace falta el picante Aquí los peruanos Se comen como se deben Allá se comen tacos Acá es para las mujeres Oye, por favor Es el hambre Tú comes ketchup Yo sí te saco sangre Sí, pero os digo una cosa La gastronomía peruana Hasta considera la mejor del mundo Por muchos expertos Yo tengo ganas De ir a un buen restaurante peruano Porque las veces que he ido a Perú No he podido ir a uno bueno bueno Tengo ganas de ir a un buen restaurante peruano De estos de decir Dios Pero demasiado malo cuando tomen micro La verdad yo lo conflico Dicen que en Perú Se comen como se debe Tienen tan poca comida Que se comen entre ustedes ¿Dónde va, bro? Vive en bars ¿Eh? ¿El Johnny? Grande, 22 liters, 22 Soy un espartanito atrevido No tenés escudo Patada en el pecho Amado Tiene cojo A los fuck Yo los destrozo Este quiere ganarme a mí Pero ni el peor Porque yo sé hacer freestyle Mi imperio Vos no lo podés derrumbar Porque no sabes hacer flow Y yo sí sé hacer pucha Cómo olvidar cuando Mecha Se puso una pecera en el pendiente Acuérdense que César es invencible en Roma César es invencible en Roma Te lo pintan muchos caminos Y no todos esos caminos Te llevan a Roma Este cabrón está perdiendo la cabeza Por pasarse de lanza Dentro del imperio persa Es que esas son rimas De doble sentido Que ustedes no entienden Porque ustedes nada más Te enfocan en llamarse argentinos Hablé de los incas Y también de los aztecas Pero los de tribus Solo se enfocan en cosas directas Porque hicieron eso Ya me parece injusto Que traten de darte ayuda Pero todos son brutos Hablo de los diamantes Que te hacen brillar cual culto Pero un imperio contra mí Bueno, me parece justo Es algo que trato de explicarte Si quiero te gano Le voy a cortar tres dedos Los pondré en este plano Después voy a tacharlo Por lo que me ha rapeado A eso se le llama ganarle Con números romanos Por decirme mexicanos Piensan que no hago boom man Y se ven como cansa Rogándole a Bulma Cuando le he dicho que es mexicano Y que no le mete No hables de dra... Hostia Pepe Grillo se ha puesto Lleva el gorro Pepe Grillo Parece un tiesto Parece un tiesto Esto es amaderado La gongol habla de callos De carrete Háblale de eso Que es distinto Y que entrete Este es mexicano Y un mexicano 777 Mexicano 777 Calle de cabrones En México hay narcos En todas las direcciones Hay más muertos En vida Que en los patriones Tu peor calle Es un parque De diversiones No hables de la hipocresía Yo no hablo de tu patria Y tú no hables de la mía Porque a mi pueblo Le sobra valentía El único país De latinoamérica Que dispara al policía Dispara al policía Y del mío Los secuestramos No están dormidos Y los deportados Y cuando quieran Los formamos No somos un dedo Pero con los dedos Los contamos Claro Realmente Yo por ejemplo Si estuviera yo En esta batalla En ese discurso De países Saldríamos perdiendo siempre Aquí sería Pues nosotros A los policías No les hablamos de usted Mira Johnny Con el pelo de CTZ Pero en plan pegado Con loctite CTZ pegado con loctite A la oreja Bueno bueno ¿Saben por qué yo sigo a salir campeón? Porque a mi sí me puede entrar el sitio Yo no Yo tengo pero No tiene nada de esquina Yo soy yo Yo soy un medidor Porque le lanzaré un misil Por la puta Me dices que sí Yo no soy tu madre Para que me hables así ¿Saben por qué no me campaña Cada vez que te iba Ya le están lanzando la medalla ¿Saben por qué yo digo Que no se calla Que yo que yo que yo que Que yo que Me encanta que le diga la de puta gorda, no sé qué Yo no soy tu madre, pero para que me digas eso Me flipa Es que el Johnny siempre ha sido muy bueno Luego como que dejó, se quedó un poco a segundo plano A nivel viralidad, digamos Pero para mí siempre es un tío que me gusta ver sus batallas Me sigue gustando, es como el Deto Me sigue gustando ver sus batallas a tope ¿Qué pasó con Pepe Grillo? Pues ni puta idea, bro, la verdad, boludín Me suena muy malo, de hecho tu show yo lo regalo Obvio que tu show lo regalo Y como dijo el cárcel, si es tu mujer no te toca ni con un palo Aló, mejor a lo bueno o malo Aló, mejor sabes que el intervalo Aló, mejor tú te doy desde mi falo Porque dices que yo soy santa, entonces Tomás te regalo Hacerlo por respeto, por casualidad A ver hermano, este, obviamente, este de acá Ah, no se podía el teléfono, es que son las costumbres de Jack Con mis costumbres Llamar pa' pedir lumbre Ay Primo, sin incertidumbre Ves este tenis, mi carrera por la cumbre Que suena atacado Y la tira, bro, se la suba Yo creo que la patria Piraron al flow y a la puesta en escena Y después piraron a nuestro objetivo de reatos taciturnos Y la gente de Pulen se vio relegada al ostracismo Durante muchos años Justamente en mi opinión Aguante la falta, dice Truman Eso es, bro Por eso es difícil Haberse mantenido tanto tiempo Conviviendo con tantas tendencias distintas Y quedándote ¿Sabes? Porque al final es algo que Que evoluciona Que varía mucho Que las tendencias cambian mucho también Hacia el público Lo que interesa Lo que no interesa tanto Lo que gusta Y realmente al final También eso Inevitablemente E indirectamente Repercute En las votaciones En el ambiente Que se genera En todo ¿Sabes? Entonces por eso yo admiro tanto A freestylers Que se han quedado tantos Tantos, tantos años Conviviendo Con tantas escuelas Con tantas escenas distintas Y con tantas Tendencias Como por ejemplo Yo No soy como tu equipo Pero el América en el pecho América en el pecho Pues chinga su madre Este equipo Compadre Mira como llego Es inevitable Que no puede con objetos Los emsis profesionales No puede con ejitos Los emsis profesionales Mami esa rima fue mal Ahí en verdad No le sale Oye Esto quieres Y lo puedo entender ¿Para qué ponerte el gorro Y recordar lo que hace tu mujer? Nace mi mujer Mi mujer es bella Yo hablaré de la tuya Con esto te atropella Hablo de Objetos en querella Hablo de ti Porque tú eres Porque tú eres Un objeto Para ella Ah esa es su novia De verdad Digo la rima de Chang Ya vino aquí Aquí Jack la hizo Yo voy a hacer Que más hombres Ese es tu ídolo Raptor lo jode Yo soy como el 8M Vine a derrocar sus hombres Es verdad mi nene Sigue Sigue haciendo amigos Bro Raptor Se las escribe al 8 Yo desde las 8M Rapé Entrene 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 Él en las tarimas De su papá Yo en los vagones De trenes Que no sé Que no sé Ya se va Valle esté Le demostré Que ni en casa Me puede joder Dice que me las escribo Él Yo también dudaría Si tuviera tu nivel ¿Cómo? Convive Me vuelves a tocar la cara Y es la última vez Que vives Mamá huevo ¿Cómo viene a mi casa A tocarme los huevos? ¿Eso es lo que dices? Aquí seguimos bien firmes Ahí está el cabrón Le faltaron los huevos En tu improvisación Con todos sus cojones ¿Eh? Último Qué barato Eres en el formato Si yo llego te mato En el modo que me adapto Dice que es mexicano este vato Pero va la tequería Y señor No le eches salsa a mis tacos Por favor Que me puedo picar La verdad es que tú crees Que tú eres nacional Pero por favor Cacha No es mexicano real A ti te dan un taco Y terminas en el hospital Sí, pero te juro que Porque a pesar de que me odien Incremento el talento Y él se perdió Y se quedó En el paso del tiempo En el paso del tiempo Eso no tuvo nivel Por favor con esa mierda Tú no quieres responder Acaso les mute mucho O por qué le gritan a él Ya estuvo pinche morra No te lo vas a coger Y una vez ya te lo digo Para que el guillete quede Esto es aquí Lo que más sucede Pero lo que les duele No es que estén FMS Lo que les duele Es que no están ustedes Comienzo yo porque tiene miedo Este maldito hijo de puta El rap me dijo que me amaba Y no me va a soltar nunca Ya le gané al Rackner Ahora le gano a esta doncella Pa' que ambos digan que duermen Bajo la misma estrella Mi habilidad suena absoluta Este bastardo hijo de puta Yo lo consideraba mi amigo Hasta te traje un jersey Te lo traje de chido Y me elegiste pinche perro Malagradecido Como lo ven Como lo ves Si este lo cree Y el que se va este cabrón Para la FMS Por eso me pediste un jersey Que no lo ves Te tanto comer perro Hijo de puta Ya te transformaste en él Como lo como En ser hijos de puta Para mi este es un bobo Ya no vino Puba ni Asesino Pero vino el Lobo Y en nombre de Asesino Vine a matarlos a todos Me flipa el puto Lobo Tío, demasiao Es de mis top 5 Freestyle el favorito seguro TENDIO 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 Tararararán